En lo que va de la pandemia por el COVID-19, en Sinaloa, de acuerdo a la Secretaría de Salud, un total de 1.845 personas han fallecido a causa del virus. Sin embargo, de acuerdo al reporte de la misma Secretaría, existen diversas profesiones u ocupaciones que registran el mayor número de contagios y decesos. Son quienes se dedican al área de la salud, la población que se ha visto más afectada durante la pandemia, con un total de 2.617 contagios. De acuerdo a la Secretaría, las tres ocupaciones con más contagios de COVID-19 son enfermería, hogar y empleados. Así están los contagios por ocupación. 1.192 enfermeras contagiadas, 1.810 personas que se dedican al hogar han sido contagiadas, mientras que empleados 2.539. En cuanto a los decesos, la ocupación que registra el mayor número de fallecimientos son jubilados y pensionados, con 464 decesos. Le siguen empleados con 266 y desempleados con 202. De acuerdo a la misma Secretaría, la ocupación que menos contagios registra son los dentistas, con 25 contagios y solo una defunción. El sector salud llama a la población en general a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas contra el virus. Carla Beltrán, Meganoticias.